El siglo XX en Europa estuvo marcado por una gran confrontación ideológica. Por un lado estuvo el fascismo, por el otro lado el comunismo. Después de la Segunda Guerra Mundial y las atrocidades que se cometieron en nombre del fascismo, uno podía pensar que esta ideología política no iba a poder crecer nuevamente. Sin embargo, a fines del siglo XX, muchos partidos fascistas o neofascistas o neonazis, no importa el calificativo que se lo utilice, fueron creciendo y se fueron desarrollando en diversos países, en casi toda Europa, salvo algunas contadas excepciones. Se vieron beneficiados, por supuesto, por la desaparición del comunismo o por la caída del Muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética. Aquellos partidos comunistas y socialistas que después de la Segunda Guerra Mundial se habían fortalecido porque al fin y al cabo la Unión Soviética había tenido un rol fundamental en la derrota del fascismo, de la noche a la mañana vieron cómo se desmoronaban sus sueños, su historia, su pasado, su presente. Muchos de estos partidos se reconvirtieron y especialmente los partidos socialistas que ya no quisieron tener nada que ver con aquella idea que los vio nacer y crecer en el siglo XIX y consolidarse en el siglo XX. Los partidos comunistas prácticamente desaparecieron. Salvo en España y en Grecia, donde emergieron nuevas fuerzas políticas claramente identificadas con la izquierda, como Podemos en España y Sirisa en Grecia, en el resto de Europa, los partidos socialistas, comunistas o lo que se llama la extrema izquierda tuvieron serias dificultades, no solamente para desarrollarse, siquiera para poder mantenerse como partidos políticos. Por el contrario, los partidos de extrema derecha fueron creciendo, creciendo sobre una crisis económica, política, social y moral. Increíble, pero cierto. Ahora partidos de extrema derecha se atreven a dar lecciones de moral frente a la corrupción de la clase política, como si Europa no tuviera memoria.